Hoy les prometemos un estupendo show porque nuestros hombres se esmeraron. Pero para comenzar este show maravilloso, vamos a recibir a una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Transformista, actriz, cantante. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso el show de La Botota. Hola Carlita, ¿cómo estás? Botota Fox, bienvenida a Tierra Brava. Muchas gracias. Estamos muy felices de tenerte acá. Este aplauso maravilloso a nuestro público es para ti. Oye, son más lindas en persona las chiquillas. ¿Verdad que sí? Es que yo las veía en la televisión nada más. Te dejo el escenario para ti. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Ella es Botota Fox. Gracias. Y el aplauso. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Almón! Entonces nos vamos a tomar un chayuito. Antes de comenzar, siempre lo hago al estilo africano. ¡Africano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso mierda! ¿Cuántas de ustedes están solteras aquí? ¡Toma! Les voy a contar cómo es la historia de una mujer que es soltera. Y se va de rumba. Cuando quedan más solas, terrible. Porque te invitan siempre una amiga, te dice, Weona, ¿qué estáis haciendo? Estoy a punto de dormir. Estáis loca, weona. Estáis loca. Levántate. Y anda. Vamos a pasarla bien. Vamos a festejar que estáis solteras, weona. Y uno no, amiga. Y tu amiga después te dice, weona, estoy afuera de tu puerta. Hoy la vamos a pasar estupendo como esa mujer. Que tu amiga te sacó y tú terminaste en una discoteca, como weona ahí, premedio, viendo hombres, media llorando, pensando dónde estará, con quién estará. ¿Dónde estará Mateuchi? Oh, ¿ustedes están solas, chiquilla, o no? Sí. ¿No tienen ningún perro que les ladre? No. A ver, chama, ¿tú tienes a alguien? La Canelo. La Canelo. ¿Tú estás con alguien? Están solas. Están solas, triste y abandonadas. Después de 20 años, ¿te diste cuenta, tonta weona? Todo Chile te lo dijo. ¿Te diste cuenta y llegué a esta tierra brava y aquí te vay a comer hasta el burro? Fran, ¿tú cómo estás? Sola. Tú, Angélica, ¿con quién estás? Porque veo que te has comido, te faltan los puros chanchos de besar. ¿Te has comido lo que no me he comido yo? Te lo has comido tú, mi amor. ¿Con quién estás? Con todos. ¡Esta! Tengo que decir que papi chulo no es papi chulo, es el hombre elefante. Esta de weona no tiene nada. La que come callá, come dos veces. ¿Con quién estás? Sola, pero viene a compañía. A ver, si les quiero preguntar, chiquillas, si ustedes no quieren estar solteras, ¿con quién estarías tú acá adentro? Con Nicolás. Oye, qué wea. Ah, pero yo no estoy hablando. Están haciendo el tremendo hueo aquí, chiquillas. Estamos tomando. Están tomando. ¿Esa es la mujer soltera que dicen ustedes que son? La que toma. Vamos. ¡Salud! Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Salud. Dale, pon, 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 dale, pon. Vamos a dar un fuerte aplauso a la Botota, por favor, Botota Fox. Botota Fox, Botota Fox, Botota Fox, Botota Fox. Te queremos agradecer el espectáculo. Muchas gracias. Porque en verdad fue enamorada y Botota quiso participar, así que gracias, amiga. Muchas gracias. Y ahora siéntate. Ahora quiero disfrutar. Ok. Gracias. Un aplauso para la Botota Fox. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!